buenos días bienvenidos a esto no es radio te entrañaron ayer la asociación de fans resentidos de jones yo creo que hoy va a ser un viernes que promete y cumple a doble paga doble si te vas a mudar contrata tu triple play hoy con vos canales premium y el internet fijo más rápido qué pasó te admiro muchísimo o sea de verdad o sea o sea si se ve y es peligroso que gente lleve preso de verdad en serio es peligroso y es posado de parla colentino colentino o sea por favor o sea oye lo que te voy a decir para empezar suave por favor si tengo la patrulla allá abajo y te tranco o sea te tranco perdón perdón never underlie o sea o sea te tranco allá abajo cuidado oye pero una pregunta usted es nuevo de inseguridad aquí de medio uso son los nuevos tiene buen millaje pero el nombre es suyo amigo o sea el cabo popi el cabo el cabo el cabo el cabo popi oye o sea mi papá mi papá es general yo no trabajaba para nada si te ves si te ves never underlie entonces él para hacer una malta entonces yo lo que hago es departamento ay perdóname perdóname que tengo una llamada yo tengo mi teléfono siempre voy a trabajar en departamento de queja de la policía departamento de queja el cabo popi que tengo el honor con ya no hay si tú quejas que tú quieres salir ahora en diciembre de dónde a que tú estás preso no joda no 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 o sea ya no hay el ex procurador que estás preso no no y tú quieres salir ahora en diciembre coño que cojones tú tienes tú tienes un lapicero por favor un lapicero un lapicero please toma apúntalo ahí en mi celular wow igualito ya no o sea que tú quieres salir si tú quieres pongo un punto un puesto de fruta allá en la cárcel manzana una pera allá me colgó o sea él no se deja ayudar no se deja ayudar o sea el cero de verdad de verdad todas esas personas influyentes tienen comunicación contigo no lo que pasa es que nosotros en el departamento de queja nosotros cogemos o sea cogemos llamada ok llamada para las personas que quieren quejarse quieren no se habla no se habla pero no me excusan otra vez no es que el departamento de que hay joven demasiado o sea o sea o sea demasiado que fuerte o sea no era tu gara sino ellos el departamento que no te felicitaron para tu cumpleaños la persona la persona que tú querías no jamás que tú compraste un bizcocho de una libreta sobre la mitad por supuesto nadie va a ir y la vela apagala no 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 van a ir ni te van a llamar una pregunta tú sabes someter a la obediencia te enseñaron no doy nada todavía no tengo pero me como en inglés daddy 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 papi o sea es que el inglés mío mi daddy entonces él me dijo mira tú vas a estar en el departamento de queja y yo dije papá pero por supuesto entonces vamos a ver no quiero pasar centro porque yo soy hijo de funeral claro o sea no quiero porque lo mío es jugar nintendo es que tú tienes centro por ninguna parte o sea que tú sepas que tú sepas o sea por ejemplo yo soy policía párate el dinero para que te veas ay coño o sea te digo está preso súbete por favor o sea por favor no me hagas usar la violencia por favor súbete o sea y si ya se resiste o sea que tú me digas no 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 vaya a ir para allá usted lo por favor si tú puedes por favor no pasó yo lo someto a la obediencia force mori con el departamento de quejas tú tienes una macana o sea marcana no ahora mismo no o sea lo mío es como te dije yo someto a las personas sin macana sin macana o sea no me han dado pistola todavía porque un día me pusieron a tirarme que yo en todo lo que caquillo allá atrás me quemé o sea me quemé pero no no puedo someter a la obediencia a nadie porque paz antes todo mira acabo tú sabes que estamos viviendo momentos de mucha violencia en nuestro país a ver o sea tiempos violentos tiempos violentos honey y yo nos hemos sentido en muchas ocasiones con miedo porque uno no sabe como tú nos enseñarías a defendernos mira lo primero es que ustedes las mujeres tienen que tener usar táctica táctica si ustedes ven que un ladrón o sea una persona violenta va para encima de ustedes y la va a agredir sometanse primero a la mansidad a la mansidad mansidad o sea mansa más recuperando mientras más te peguen las paredes menos daño te hace menos daño es cuestión de lógica tú sabes yo tengo el departamento de cajas y he recibido muchas mujeres que la van por ejemplo honey un día me llamó caos pop y estoy no hay una cosa que yo no me quejones o sea what feet clear what feet clear que significa eso que llora mucho ah yes o sea y me dio me dio me dio me dio ahí en el en el yukorn ¿en el qué? yukorn ¿qué es eso? y sí o sea y y yo le dije calma calma o sea calma calma no sé qué hacer yo y un y un y un yukorn o sea calma 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 o sea calma 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 y yo diciendo y yo diciendo ¿qué? digo yo calma 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 o sea que jordi no sabe mucho inglés o sea tenemos que como y la estaban como por no atracar sino como por mummified mummified acorralándola ay y yo le dije honey you for you for you for no no calma 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 como suave oye o sea no me sobe porque puede salir genio de la lámpara ay no o sea no o sea never and the light tú algún día está un retén a mí con vaina perdóname o sea que es que es reten reten cuando para los carros en la calle o sea de noche patrullar patrullar lo que pasa es que no tengo mucho conocimiento una vez por desobediencia me encontraron jugando a mortal comer es tu juego favorito si si a mortal comer me encontraron entonces a mí me quitaron toda la tecnología me la quitaron me encontraron jugando mortal comer por eso que tienes el teléfono si por supuesto o sea para que no juegue cabo tú prefieres hacer un cateo así como que se llama cuando les revisan el cuerpo tocando lo me tocó me tocó o sea yo le dije me dijeron desarmalo un muchacho un muchacho que ola hace más alto de aquí o sea un muchacho alto por supuesto por favor voy a dejar voy a dejar y si trabe por el grupo voy a dejar que bueno manda uno de ahora no quiere o sea yo le dije para de por favor hay que inseguro son ustedes todos pero que salen conmigo allá por favor si tú tienes alma dámela por favor yo le dije que tenía algo como finucrox como lengua si tú quieres si tú quieres revísame ok cuando se levantó y efectivamente tenía un machete un machete si digo por favor dame el machete o sea usé mucha violencia porque yo soy violento o sea no sabía eso si tú ves que yo tengo un arma de fuego ah ok te digo Gaby give me forky plof dame el arma de fuego forky plof y te digo no te la voy a entregar por favor no me hagas usar la violencia no te la voy a entregar llamo a un traspito refuerzo ok mandaste por favor no quiero entregar el arma de fuego venga ayúdenme por favor o sea no quiero como violenta y te hago así tú ves no me des por favor porque soy muy sensible pero tú no me haces de qué no no puedo no puedo o sea a ella pues mira aquí mira aquí ah si tú ves así ahora sí un hombre seguro de sí mismo tú tienes arma de fuego por ejemplo tú portas una arma de fuego yo te digo a la pared una arma larga o sea o sea o sea me entendió eso es eso es de freno y abierto no 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 o sea never I'm the light o sea hay personas hay personas que se confunden conmigo que bueno que se confunden hay personas que se confunden conmigo y piensan o sea que yo soy como 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 te digo de la otra del otro bando ok gay gay exactamente gay y yo les quiero aclarar en inglés se dice cuál es mi cap en inglés se dice gay no hay no hay no hay no hay aquí o sea por favor atención a todas las personas o sea yo tengo el departamento de quejas y never and the light o sea no soy gay por favor o sea me molesta que me digan esto ok me molesta tú tienes novia ahora mismo no porque trabajo mucho o sea no tiene tiempo por favor no tengo una llamada departamento de quejas y bueno el capo pidecita con el tengo el honor dime que tú te gustan el programa con o sea pero tú esta hora no tiene un problema que aunque sí y tú quejas anota por favor es que no tengo el lapicero tu queja es da un momentico por favor que después que ariel se fue del programa no se escucha igual ajá y no es por transmisión y tú no pero por supuesto o sea never and the light o sea se forma inteligente del club se forma inteligente del grupo sí ajá sigue que los chistes que hace son vano esto vano vale o sea tiene que entender que la finura la elegancia hay un frío que que es eso que significa a los símbolos no no me colgó o sea no se dejan ayudar de verdad tú eres amiguita de él no me dejan ayudar what tú eres amiguita de él de amiguito no 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 yo no tengo amigo de nadie o sea el amigo mío vive en your foreign class y your california donde queda eso donde queda eso méxico ok y como tu relación qué tipo de amigo es o sea desde pequeño nosotros íbamos al colegio me dan nostalgia de verdad porque él se fue se fue y nosotros nosotros no no yo no voy a llorar yo soy muy fuerte muy fuerte tú me ves así o sea de verdad yo tengo una una dureza en el corazón muy fuerte o sea muy duro o sea por eso me estoy enganchado a la policía porque estoy demasiado fuerte entonces yo yo él y yo no juramos un pacto de saliva un pacto de saliva yo pensé que era como un pacto de sangre no no o sea no fue de saliva desde pequeño salimos del colegio nosotros juramos y como se hace ese pacto entonces esa sella está jodora no lo sabe porque fue nosotros desde la infancia él no tiene pareja hasta ahora mismo ni tú tampoco ni yo tampoco ¿cómo se llama? ¿eh? ¿cómo se llama? es Fierr ¿cómo? es Fierr es Fierr es Fierr es Fierr es Fierr pero mira es Fierr es Fierr que quile es Fierr yo creo que tú pudieras trabajar perfectamente como traductor también pero mirenle la cara lo que pasa es mira lo que pasa es que me engancharon entonces en el destacamento lo que había era este puesto departamento de quejas claro como yo escribo bonito perfecto o sea yo escribo con mis S donde van mi punto mi coma sin faltas autográficas cabo nunca nunca ese hoyito que tú tienes ahí tú le dices de tu papa o de tu papá no eso yo le dices de mi papá él tiene dos hoyos o sea dos hoyos en los buchos mal pensados en los buchos cuando te ríes ¿qué tú piensas del pelo largo de Casals te gusta? yo lo estoy mirando hace rato yo lo veo con el pelo largo a él o sea si tú no fuera la persona que tú eres o sea yo de verdad que someto a la violencia porque porque si tú me camarón te gusta que y ayuda a la silla por ejemplo o sea tú tienes que en inglés en inglés yo te oigo para este estilo estilo policía yo te asustaba ahora pero de la puerta tan cara ay que duro o sea le puse el maquillaje este tipo esta pasado dale dale que voy a ti vamos a Ford Class TV 40 Cacks ah pero entendió pégate de la pared mano arriba mano abajo mano adentro no no mano arriba te voy a decir que te la voy a poner la mano a noti a noti tiene pistola si tengo una aqui o sea en ese momento señor Lalo o sea en ese momento el policia tiene que ir con que? que es Uffernard echar para atras no porque el individuo dijo que tenia pistola caño cuantos tiros? tengo 4 la recamara o sea no pero se recarga entonces si tu puedes dame la pistola hay que sacala en ese momento en ese momento hay que hay que hay que hay que hay que echar para atras no lo que pasa lo que pasa es que el inglés es muy diversos es demasiado para que cosa te pueden llamar a ti para nada me pueden llamar para quejarse quien ha sido la persona mas importante dame un momentico por favor ay dios mio other person call you what? no porque o sea es que ella no tiene buena pronunciacion no no tiene que aprender primero joder other 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 para ustedes los ignorantes que no saben inglés ella esta diciendo habla, habla, habla porque tengo la llamada en el teléfono o sea es una muchacha muy no chofani chofani inteligente a chofani yo mi trabajo yo mi trabajo lo traigo donde quiera porque me dan una flota perdón si es con milagros germán ah no no que es el puesto que tiene ahora en cultura mejor que que tenía antes porque tenían él y ah ok perfecto no no pero o sea no pues bien milagros milagros Que te trasladaran, es un milagro. Sí. Están todos seriecitos. No voy a decir nada de ti. La quiero ayudar, no se deja. En serio. ¿Cómo que no, more? No lo se deja. Pero hay alguno que se haya dejado ayudar de ti. Yo lo quiero ayudar. Lo que pasa es que las gas que yo me están dando demasiadas, como demasiadas... New Forky, please. New Forky, please. Muy grande. Van, van, van. Van, van, van. O sea, la caja es muy van, van. Esa es la palabra. Los días que tú no estás de servicio, que te dan tu día libre, ¿qué tú haces en tu tiempo libre? Bueno, me voy a my ear. ¿A dónde? Mi casa. My ear. My ear. Entonces, tú sabes que mi papá, o sea, él me castigó, porque yo anteriormente vivía muy cómodo. O sea, él me tiene viviendo a mí en una pieza. O sea, ¿cuál es la cámara? Atención a my father. Yo no me merezco. Yo soy tu hijo, pa. Ay, Dios mío. O sea, yo soy tu hijo, pa. Y yo no me merezco que tú me tengas viviendo en esas condiciones, pa. O sea, antes yo ponía el aire en UFORP. ¿En qué? UFORP. 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 Antes yo ponía el aire en UFORP. 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 Ya, ya, ya. Ninguna. Que ha abierto como turbina. A ver que sea así, o sea, que si yo estiro mucho la pierna, me doy. O sea, lo paro. Uf, ya, ya, ya. UFORP. 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 Y el abanico muy insuficiente que yo tengo ahora, o sea, yo quisiera que tú, por favor, pero yo quiero para que tú me regreses por favor a mi habitación entonces porque porque el abanico primero tiene cuatro botones abajo de esos cuatro botones solamente tener una sola tapita o sea que es azul azul cielo la tapita a su cielo sea en inglés yo me siento mal porque yo no de verdad yo no se habla inglés entonces entonces para que te castigo que que tú hiciste no porque o sea cuando 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 se fueron y ford para estados unidos a pasar para méxico me quedan uno al lado de otro amigo parece mucho jugando quizás en el evento de repente la habitación y nosotros estábamos haciendo jugando está libre como ya no 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 sea porque en ese momento le estaban dando y yo le dije tú eres buscar ti yo soy la roca o sea entonces él lo encontró tú sabes que ellos luchan en pantaloncillos no porque teníamos que o sea teníamos que aparentar no aparentar que era moreno creo que ese tiro de cabeza no 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 porque la tercera cuerda era la cara mía entonces él estaba en el piso yo me tiré trate se recuerda que ahí o sea o sea el diablo no ve su cama de verdad que no en ese momento yo pensé que iba a caer con el codo y cae con él en vez de en vez del codo que o sea poner quitarle la pero quiero quizá lo que pasa que tu papá no entendió que tú querías el dios leta él dijo él dijo la expresión de él fue cuando entró por la puerta dijo nunca le había visto a papi dos lágrimas coja o sea una más larga que otra sí o sea él me dijo termina planchalo planchalo cuenta tres cuenta uno dos tres gracias acabo por y 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